Y aquí tenemos a un referente del mundo naviero, del mundo de los astilleros, 40 años, metido, inserto en todo esto, el señor Guillermo Ereke, que es administrador de empresas, licenciado en contabilidad, Guillermo Ereke, ¿así es? Sí, así tal cual, se ha acentuado en la E inicial. Claro, porque es un apellido alemán. Es un apellido alemán. ¿Cómo te va, Guillermo? Muy bien, Bruno. Qué satisfacción. Siempre, de tanto en tanto nos encontramos en eventos sociales, pero nunca tuve así el privilegio de charlar contigo ante cámaras, en este caso, y micrófonos. ¿Y por qué lo invitamos al señor Ereke? Porque además de ser un profesional en lo suyo, de larga data, también es un gran referente de todo esto del mundo de la navegación, que está siendo herido una vez más por parte de nuestros vecinos. Y acá el señor Guillermo Ereke también fue, por muchos años, presidente de CAFIM, el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. Y además, él es propietario, presidente de Shipyard, que es un astillero, cuyo nombre, digamos, razón social, sí, es la barca del pescador, la barca del pescador, qué lindo. Y de ahí surgen un montón de embarcaciones hechas con la mejor calidad. También Guillermo Ereke es propietario y vicepresidente de Naviera Yerutí S.A. Y bueno, y presidente de la Cámara de la Industria Naval de Paraguay. Sí, naval también. En fin, tiene un background fabuloso. Él comenzó en 1983. ¿Tu padre nunca estuvo vinculado a esto? No, no, no. ¿Vos fuiste el primero de la familia? Yo hice... Acércate, por favor. Yo hice una pasantía por algunas actividades distintas y al final, contratado por una empresa, recalé en el tema del transporte fluvial de cargas. Y bueno, a partir de ese día me quedé ahí. ¿Y qué te gusta de lo que haces? ¿Qué es lo que realmente te gusta decir? Es un negocio. ¿Pero qué te atrae? ¿Qué te hace sentir bien? Mira, lo primero, Bruno, en lo de hacer, en cuanto a lo de hacer se trata, no me gusta dejar en un lugar las cosas al final de mi trabajo, igual que como las recibí antes. O sea, mi paso por cualquier sitio tiene que generar un cambio, tiene que generar una evolución. Qué lindo. Entonces, lo que me hace sentir bien es eso, es desarrollar cosas. Dejar huellas. Y llevar cosas adelante, sí. La empresa Naviera Gerustí nació en realidad como empresa tal en el año 90. Y a partir de ahí, era una empresa pequeñita, con unos barcos que hoy yo los miro y digo, qué animales, qué locos éramos para navegar con eso. Unos barquitos chiquitos, que era un convoy de un buque motor con unas chatas que iban a Buenos Aires llevando algodón. Hace 40 años. Hace, sí, 30 y pico de años, en este caso. Yo estoy, antes era empleado, fundamos con mis socios la empresa en el año 90 y ya a partir de ese momento fuimos propietarios, pero siempre trabajando en este negocio. Pero digo, nosotros teníamos un convoy que en ese momento estaba valuado en 90 mil dólares y llevábamos algodón a Buenos Aires por 3 a 4 millones de dólares de valor, algodón en fardo, en cubierta. Y después mirando en retrospectiva, digo, qué locos éramos. Qué locos éramos. Éramos. Bueno, pero fue el inicio de un sueño lindo que se convirtió en realidad y que, bueno, hoy nos tiene en este sitio. Bueno, Guillermo Ereque también está casado con Teresita Irrazaba, a la que le enviamos un abrazo grande. Creo que está medio indispuesta Teresita por ahora, pero se va a reponer una señora hermosa, linda. Bueno, y también una fortaleza desde aquí, le enviamos a ella para que pase por lo que se recupere de este pequeñito, pequeñito bajón, como siempre tenemos todos también de tanto en tanto, ¿verdad? Bueno, Guillermo Ereque, Ereque, está pasando en Santa Cruz algo importante, o va a pasar por lo menos. Hoy es 30 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, y aquí estuve leyendo así someramente lo que dice el hoy presidente de CAFIM, Raúl Valdés. Entonces, Argentina dilataría, dilataría más la cuestión del peaje, señalan desde lo que está ocurriendo allá, conste que Raúl Valdés creo que no fue a Bolivia, pero él forma parte y está, digamos, vinculado directamente con todo lo que va a acontecer en Santa Cruz, en esa comisión intergubernamental del acuerdo de la hidrovía. ¿Qué realmente pasa y por qué surge esto? Porque esto va contra todo lo firmado en Santa Cruz en 1992, y cómo uno tiene que estar bailando con una situación tan fea como esta. Bueno, este tipo de actitudes las vemos de tiempo en tiempo por parte de los gobiernos argentinos, que someten a nuestro país a un estrés innecesario de este tipo, ¿verdad? ¿Y por qué someten? Argentina tiene 1.300 kilómetros de río Paraná de soberanía exclusiva de ellos, pero tiene un acuerdo firmado con los otros países en los cuales esa vía se convierte en una vía internacional. No es para que Argentina ceda su soberanía. No, no es para ceder su soberanía, mantiene su soberanía, pero ese acuerdo, y otro más importante aún, que es el acuerdo que está a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, para generar derechos especiales a países sin litoral marítimo, protegen totalmente la posición de Paraguay respecto a este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, la decisión de Argentina es una decisión inconsulta, y como bien lo dijo Raúl, no se espera que en un ámbito como el Comité Intergubernamental de la Aerovía la situación cambie, ya que ahí van funcionarios de tercer, cuarto nivel que no tienen ninguna capacidad de decisión, y ya por este tema han pasado tanto el presidente argentino como el actual candidato por parte del justicialismo. Massa que vino acá. Massa que estuvo aquí, y con el cual se generó esta situación bastante confusa respecto al tema del fuegaje. Y fue linguleado por la propia Casa Rosada. Han pasado, claro, autoridades que podían tomar decisiones respecto a esto y no lo han hecho, así que no es de esperar que se tome una decisión a nivel del CIH. Pero ¿y cuándo se va a superar esto? ¿O cómo? ¿Cómo y cuándo sería la consulta? Yo creo que esto se superaría con el advenimiento de un nuevo gobierno, si no llega a ser masa el presidente, o en un arbitraje internacional, o en una demanda que ponga Paraguay a nivel del Tribunal de la Haya, algo por el estilo, ya que el Tribunal de Mercosur no funciona como tal. No funciona como tal. Entonces no se le puede pedir que decida algo que no tiene capacidad para decidir. Así que es la Haya o un arbitraje lo que estaría en las puertas, digamos, para una solución en este campo. Claro. Ahora, hay que entender algo respecto a esto. No es posible decir que no hacen falta dragados en el río, pero no se puede hacer una cuestión inconsulta como esta, y ni aún aduciendo haber hecho ya obras en el pasado, que nosotros, desde el Centro de Armadores, o por lo menos en la época que a mí me ha tocado manejar, teníamos registros perfectamente claros de que no se hizo nunca ninguna obra en lo que se refiere al tramo de Santa Fe a Confluencia, que es el tramo en el cual ellos quieren cobrar este peaje, aduciendo que ya han hecho obras. No se ha hecho ninguna obra. Hubo, sí, algún manejo poco claro en un momento dado en el gobierno argentino respecto a este tema, pero eso no puede ser utilizado hoy como un argumento contra el Paraguay, principalmente para decir que corresponde el dragado. Bueno, es muy certero lo que decís, y muy afiatado lo que decís, muy importante recordar también eso. Querido Guillermo Ere, ¿por qué nosotros tenemos que, siendo un país mediterráneo, tenemos que estar en estos vaivenes hasta ahora? Estamos en el siglo XXI. ¿Y por qué nuestro vecino argentino se comporta así con nosotros? Somos vecinos. El Paraguay nunca va a moverse del mapa, ni Argentina. Tendríamos que, tenemos que convivir perfectamente, de alguna manera, tenemos que abrazarnos, más bien, no pelearnos, pero yo creo que el Uruguay, que también está en esta misma historia, recibiendo golpes, entre comillas, desde el país vecino que tienen, llamado Argentina, también, pero se pone más fuerte el Uruguay, más duro se pone el Uruguay, y emprende lo que dice que va a hacer. ¿Es así? Sí, es así. En realidad, Uruguay tiene una situación de un poco menos de dependencia, es más independiente, ya que tiene costas marítimas, y en lo que se refiere a su comercio internacional, no depende tanto de Argentina. Pero sí ha ocurrido, por ejemplo, un evento que, Argentina durante mucho tiempo, no ha autorizado a Uruguay, a emprender obras, en lo que es el dragado, del canal de acceso al puerto de Montevideo, sin ninguna necesidad real, ¿verdad? Ya que Argentina mismo, está planificando hacer un canal propio, del lado del territorio argentino, para ingresar al puerto de Buenos Aires. Está planificando algo por un lado, pero no le autoriza a Uruguay, a hacer lo propio del otro lado. Entonces, ese es el tipo de cosas, con que nos encontramos regularmente, en este ámbito, digamos. Una suerte de colonialismo, en el siglo XXI. Un poquito. Ejércela Argentina. ¿Es así? Un poquito. ¿Y nosotros, por qué tenemos que aguantar eso? ¿Por qué regla de tres? Mira, la realidad es que, al ser estos 1300 kilómetros, de aguas jurisdiccionales argentinas, en lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná, ellos tienen, lógicamente, el derecho, y la obligación, de hacer el trabajo de seguridad, de policiamiento, y todo tipo de control en ese tramo. Pero es dentro del ámbito de que es una vía internacional, por un acuerdo firmado por ellos mismos, en doble. En el tema Mercosur, la circulación es libre, pero también en el tema de hidrovías, la circulación por el río tiene que ser libre. Y esto, yo lo considero un obstáculo, más que una ayuda, porque se habla así, de que es necesario hacer un dragado, sin ninguna duda. Pero, en ese aspecto, yo quisiera puntualizar dos cosas. Primero, cuando se hace una obra de este tipo, primero se entrega la obra, se la pone en funcionamiento, y después se podría cobrar. Primero. Muy bien. Y segundo, lo otro que diría es que eso debía hacerse en consenso con los demás países, afectados por esa vía. En forma unilateral, como lo han hecho. Y por último, lo que sí quisiera puntualizar, es que si se va a hacer dragado, es cierto, es necesario, como también es necesario, hacer dragados de arriba, de confluencia entre los ríos Paraguay y Paraná, de ahí hasta Formosa, que es una zona de jurisdicción compartida entre Argentina y Paraguay, y de Formosa para arriba, hasta el río Apa, que es de jurisdicción, digamos, de responsabilidad paraguaya. En este caso, porque el tramo Formosa-Pielcomayo es compartido también, pero en el acuerdo de mantenimiento... Hacer una cuestión general, digamos. En el acuerdo de mantenimiento que firmaron Argentina y Paraguay en su momento para el dragado del río de Formosa al río Apa es responsabilidad de Paraguay en el mantenimiento. Entonces, es cierto que es necesario hacer ese dragado, pero se debería hacer en conjunto ambas partes. Como vemos nosotros, desde el Centro de Armadores, mil veces hemos solicitado que se pongan de acuerdo los gobiernos para hacer ese trabajo en conjunto. Lo que sí te queda claro, tiene que quedar claro es algo. La logística fluvial de todos los productos de exportación de la región, sobre todo los de Paraguay y de Mato Grosso Sur y Bolivia, que son los más afectados, no aguanta un nivel de penalización como el que quieren imponerle. Ese es el problema, porque aquí en Paraguay hay un proyecto para hacer un dragado y la empresa que inició ese desarrollo, ese proyecto y está como estudio de factibilidad actualmente, estableció que el costo de peaje por el dragado iba a ser de un dólar con 65 en el tramo río Apa, primero hasta Formosa, pero después quedó en el Pilcomayo. Y Argentina pone un dólar con 47. Estamos hablando de tres dólares de costo por tonelada de registro. Eso duplicaría y aún más el costo de lo que Argentina pretende imponer en este momento y va a penalizar muy fuerte a la posibilidad de exportar productos de la región. No tanto la soja, pero sí algo que es fundamental para el comercio exterior de la región, que es el mineral de hierro. Es un producto de mucho menor valor y en el cual el impacto de la cadena logística es mucho más importante. Sacando ese producto de la escena, el resto baja muchísimo su capacidad de pago. Entonces, no va a ser posible sostener obras de este tipo con costos de esa magnitud, digamos. Qué interesante lo que estás describiendo, interesantísimo. ¿Cómo es hacer barcazas, Guillermo Eregue? El negocio tuyo, ¿cómo se mueve esto? Porque hay mucha competencia. Acá en Paraguay hay muchas empresas que fabrican embarcaciones. En realidad hay cuatro empresas que tienen la dimensión suficiente para hacer embarcaciones de este tipo en la cantidad que hacen falta. ¿Podés citarlas? Lo más antiguo es el astillero Chaco, lo más antiguo. Luego está el astillero Aguapé de Quique González, el astillero Rassi de la familia Zapac y está nuestro astillero La Barca del Pescador. Son los grandes astilleros que tienen esa capacidad, no solamente de construir barcazas, porque finalmente La Barcaza es una caja de zapatos. Es que flota, que flota. Acá hay capacidad de construir... ¿Y Suneishi? Suneishi cerró su astillero hace un tiempo y se volvió... O sea, están encriptados ellos, cerrados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el concepto de negocio que hicieron estaba equivocado. Yo se lo dije al presidente de Kanbara, el japonés que vino acá para... ¿En qué sentido equivocado? ¿Una gran obra de infraestructura hicieron ahí? Para ser simple, te digo, hicieron un astillero para producir barcazas como chorizos. Y este mercado no da para eso. Ah, sí. El mercado fue interesante durante dos años, pero después empezó a... A mermar. A llenarse de embarcaciones y ya no era necesario producir en esas dimensiones. Entonces, el astillero tuvo que cerrar necesariamente. Ah, qué pena. Sí, porque una inversión impresionante. Impresionante lo que hicieron. No había ese espacio aquí en la región para eso. ¿Y nos pueden volver ellos otra vez? Podrían volver. Lo que ocurre es que el estado en el que está ese astillero haría que se tenga que invertir bastante dinero para ponerlo operativo de nuevo. ¿Otra vez? Lastimosamente. Yo recuerdo que vos estuviste en la inauguración... Sí, hicimos unos documentales espectaculares. Espectaculares. De verdad, era una idea espectacular, pero no para este lugar, no para este mercado. Paraguay es, como siempre lo hemos dicho, la tercera flota fluvial de barcazas más grande del mundo. Lejos de Estados Unidos, que es la primera, y de China que tiene la segunda, pero es la tercera. Es como ocurre con la producción, exportación y procesamiento de soja, por ejemplo. Paraguay ocupa siempre dentro de los primeros cinco a diez lugares en el mundo, en ese tipo de cosas. Lejos de los primeros, pero está ahí. Pero está ahí. Para un país pequeño como el nuestro, con una población pequeña como la nuestra y con empresarios que todavía no se animan realmente a jugar en grandes ligas, bueno, es lo que podemos hacer. Pero hay que hacer que jueguen... Y hay que estar orgullosos de lo que ya hicimos. Sí, pero hay que hacer que se juegue en grandes ligas. Así mismo. Acá tenemos imágenes de la barca del pescador, hermosas tomas. Ahí vamos a ver, y acá está disfrutando justamente también de todo lo que le corresponde. corresponde Guillermo Ereque. Es un gran, digamos, establecimiento. ¿Qué grandor tiene todo esto? Esto está asentado en un previo de 27 hectáreas. Está en una zona que realmente es... Yo le puse el nombre de la barca del pescador representando a Cristo. Porque el logo del astillero justamente es Cristo en la barca hablando a su pueblo, al pueblo desde la barca en la costa del río. Porque de verdad es casi milagroso el hecho de que hayamos recibido esta propiedad donde después terminamos asentando el astillero. Esa es una historia que otro día podríamos conversarla con un poquito más de tiempo, Bruno. Con mucho. Entonces, es un previo de 27 hectáreas, tiene muelles por 400 metros lineales sobre el río, y tiene un área de 70 y pico de hectáreas más para aprovechamiento futuro en otras inversiones, digamos. O sea, es un precio súper interesante. ¿Y qué otras inversiones te tientan a vos, por ejemplo? Bueno, nosotros estamos preparados para que cuando tengamos sentados en nuestra mesa al propietario de un gran volumen de carga propia, podamos desarrollar, por ejemplo, instalaciones portuarias en ese sitio. Pero no lo queremos hacer por nuestra cuenta para no salir simplemente al mercado a que nos contraten cuando no hay espacio en otros lugares. Entonces, por eso es que no hemos avanzado con eso. Pero el proyecto está ahí, y tenemos algunas empresas internacionales, sobre todo, que están conversando con nosotros para hacer desarrollos en el sitio. Y Paraguay está en la hidrovía, y Paraguay es la hidrovía. ¿Ustedes tienen contactos con gente de afuera, interesada, esa gente en venir acá a poner empresas? Ha habido un aluvión de ese tipo. En la década del 2000, desde el año 2000 en adelante. Pero después medio que se tranquilizó el mercado en ese sentido. ¿Por qué no se acompaña? No, se han establecido las empresas que podrían tener interés en hacerlo. Y lo que viene después ya son algunas cosas, digamos, de no mucha importancia, excepto en lo que es la parte portuaria, donde todavía hay espacio para crecer porque el comercio internacional de los productos de la región va a seguir creciendo en forma importante. Por lo tanto, hay espacio para ese tipo de cosas. En cuanto a flota, hoy estamos básicamente cumpliendo con los requerimientos del mercado, pero hay varios proyectos andando como para incrementar esa flota en forma muy importante en los próximos años. Bueno, muy interesante, Guillermo Ere, que navegación fluvial, la barca del pescador, ahí está, qué buena, César, el logotipo también, ahí muy bueno, no sé si se vio el logotipo. Ahí está, ahí está. Sí, de verdad. Bueno, tiene una vasta experiencia. Es muy inspirador para nosotros esto. Claro, se te iluminan los ojos cuando hablas de la barca, porque tenés mucha sintonía con la barca. Son los últimos 15 años que nos han dado enormes satisfacciones, no por lo que hemos obtenido, sino por lo que hemos podido dar al país. Este astillero vino a cambiar totalmente lo que era la forma de construir en este país, a pesar de haber astilleros grandes, pero nosotros introdujimos varias tecnologías que hicieron que los demás tengan que moverse y Paraguay se convirtió en una potencia en lo que se refiere no solo a navegación, que tiene el 80% de la flota fluvial navegando en las regiones paraguayas, sino en cuanto a capacidad de construcción de embarcaciones. Hemos hecho no solo embarcaciones para Paraguay, nosotros aquí los astilleros paraguayos, sino también para la Argentina, para Uruguay. Estamos trabajando en eso. Lo que tenemos como limitación es que aquí no se pueden construir embarcaciones para uso marítimo porque requieren de un nivel de altura de agua muchísimo mayor para que puedan navegar. Entonces, si las construyéramos aquí, no podrían salir después al océano a navegar. No habría posibilidad de sacarlas, digamos. Entonces, por eso no incursionamos en eso, pero hemos incursionado en muchas otras cosas como astilleros paraguayos. Muy interesante. Bueno, y esta problemática con la Argentina, hay que superar esto de alguna manera y sellar una suerte de no agresividad para forever and never, forever and never. No sé cómo se puede lograr esto porque como que nos atosigan ellos siempre, o nosotros no somos los condescendientes con ellos, ¿qué esperan ellos de nosotros? O es al revés. No sé cómo es el asunto, pero tenemos que llegar a pactar algo por muchos años con la Argentina sin que nos molestemos. Porque así como dije antes, nosotros no vamos a movernos de acá ni ellos de allá, de su lugar. Y tenemos que ser buenos vecinos, no nos queda otra. ¿No te parece? Sin duda. Mira, en el libro de Teruco Papalardo que te presentaba Jorge hace un momento, podrás leer en una parte palabras del presidente Perón en su época, en la cual le llama a su canciller y le dice tenemos que firmar ese convenio de Yaciretá con Paraguay. Ya le hemos hecho mucho perjuicio a Paraguay en muchos campos a lo largo de la historia, así que hagamos lo que dice Paraguay en este caso. Para que te hagas una idea, una persona como el presidente Perón, refiriéndose en esos términos a la relación de Argentina y Paraguay, muestra lo que probablemente era la realidad de toda la vida. Bueno, pero también acordate que esas cañoneras paraguayas salvaron a Perón. Sí, sí, sí. Y todo ese tipo de cosas, después vino acá exiliado. Hay de ambos lados una relación especial. Claro, o sea que Paraguay también se portó con Perón, es más, cuando le sacaron toda la documentación a Perón y fue a vivir a Puerta de Hierro allá en España, él se fue con el documento con pasaporte paraguayo, porque era un general. Cuenta Teruco Papalardo que 18 años Perón vivió con documentos paraguayos. Claro. O sea, hay vínculos muy fuertes entre Argentina y Paraguay. Por ejemplo, la refundación de Buenos Aires, se sabe perfectamente, fue hecho por un contingente paraguayo. 1.580. Así mismo, un contingente paraguayo que fue a refundar Buenos Aires. Que estaba totalmente... Claro, había sido abandonada totalmente a causa de los indígenas. Convieron a todos los que le fundaron el fuerte. Hay una relación muy fuerte. Yo creo que hay que encontrarle el lado positivo a las cosas y, bueno, esto va a ir a retomar un camino de acercamiento. Aunque los países se mueven por intereses y no por amistades, sin duda. Hay que saber eso también. Y bueno, pero no podemos estar así como perros y gatos. Lo que hay que tener en claro nada más, Bruno, es que los 50 millones de dólares de costo anual de este dragado es una cifra igual... 50, decían 30, ahora ya es 50. Por el volumen de movimiento puede llegar a 50 millones de dólares año en breve. Pero ese número es parecido a la emisión que hace el gobierno argentino para pagar dos días de subsidio a su gente. Entonces, ¿es realmente un monto importante por el cual Argentina tiene que pelearse con otro país hermano como Paraguay? Bueno... No lo veo. Claro, claro. No lo veo así. Pero tienen que sacar dinero de cualquier parte porque están... Bueno, pero la barca del pescador, la barca del pescador, qué lindo nombre. Y me acuerdo cuando fui allá a Israel, digamos, y estuve ahí en el famoso lago... Lago Tiberiades. Tiberiades. Y bueno, llegué a un museo donde había una barca que supuestamente era una de las barcas de esa época de Cristo. Y qué sé yo, te insuflas vos de una historia así, te remontás a tanto tiempo. Qué lindo de la barca del pescador. Bueno, te felicito, Guillermo Ereke. Gracias, Bruno. Igualmente por tu programa. Vos no hablas alemán, pero tenés que hablar alemán. Mis hijos hablan alemán. ¿Ah, sí? Tuvieron esa gracia, digamos, de poder estudiar en el colegio Goethe, donde creo que vos has regresado también de allí. Si no me equivoco. Goethe Schuller, claro. Sí, bueno. Trece años. Y entonces ellos sí hablan alemán. Ya están en otra cosa. Yo tuve que hacer el trabajo difícil de empezar de abajo y llegar a generar para la siguiente generación la posibilidad de estar en el nivel que estamos. Muchísimas gracias. Mucha suerte, muchos éxitos. Esperemos que se cristalice esto de la mejor forma, esta puja que hay, ¿cómo se llama? Esta historia del peaje con la Argentina que se resuelva de alguna manera y que continúen las embarcaciones fabricadas acá en Paraguay por esa hidrovía tan importante. ¿Ok? Sí, señor. Muy amable. Hay unos ojos mentirosos que llegan musicalmente a través de Eagles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!